Hola hostia Pachi, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues yo recién llegaba a Bilbao después de 600 kilómetros en coche desde Barcelona, que tengo el culo como una tabla de planchar y en lugar de llevar chapela llevo gorra porque acabo de llegar y no me ha dado tiempo Aquí estamos, en el albergue Bilbao que aquí empieza otra vez la segunda ruta por las Españas de lo que te hace grande y Ultramanjawa. Y ahí aquí tengo bueno, no sé si lo estaréis viendo porque está la verja Bilbao a mis pies. Madre mía qué ganas tenía de venir por aquí Señoras y señores, básicamente señoras también, como más ignorantes somos todos, más orgullosos estamos de ser ignorantes y más nos afianzamos en esta ignorancia Yo, por ejemplo, hace tres años tres o incluso menos, dos años y pico tres años, odiaba viajar. Para mí, viajar era un pain in the ass, ahora que soy internacional lo digo así era un grano en el culo. Cuando tenía que viajar era, hostia, otra vez viaje viaje arriba, viaje abajo haz las maletas, ve de culo no tengas tiempo para trabajar porque claro, cuando yo viajaba hace tres años estaba en una agencia y viajaba a veces como director a veces como montador, a veces como guionista a veces como todo un poco ¿no? Y entonces cuando hacía esos viajes para mí viajar significaba, yo qué sé una semana en Nueva York vale, perfecto, que dices coño, una semana en Nueva York todo pagado y a trabajar ¿qué significaba una semana en Nueva York? dos días de rodaje que ibas de puto culo y no dormías en dos días después de esos dos días dos días de montaje dos días de reuniones es encerrado en el hotel y después de no ver la ciudad de no ver nada de no haber dormido de un día de ida de un día de vuelta de haber comido mierda y carretear maletas y arriba y abajo después de todo esto quería decir llegar a Barcelona y tener que montar todo y decir, hostia, otra semana más para hacer esto pues esto eran los viajes entonces yo, para mí asociaba viajar a cualquier parte del mundo que dirais qué privilegiado que te lo pagaban sí, sí, pero para mí era bueno, pues estar encerrado en un búnker y además cuando llegara a casa y te dijeran ¿qué tal Nueva York? ¿Nueva qué? no sé si era Nueva York Nueva Jersey Nueva Orleans después de todo esto ¿por qué estoy tres años o un poco menos después haciendo un vídeo que dice viajar te da la vida y viajar es lo mejor que podéis hacer y viajar te hace mucho más feliz? pues muy sencillo porque en este último año y medio he visto la parte completamente diferente de viajar vía Ironmans vía Ultramans vía maratones de sables etcétera he tenido la suerte de estar en el desierto hecho polvo intentando andar correr no perderme durante siete días corriendo pues eso 40, 50 y hasta algún día 80 kilómetros al día he tenido la suerte de cruzarme España cuando nevaba cuando helaba cuando hacía frío haciéndome el camino de Santiago que para mí se llamó el camino de San Juan he tenido la suerte de estar rodeado por así decirlo de una forma un poco épica y exagerada rodeado de fieras de bestias de animales empapado y calado de agua y de humedad llevando todas mis cosas encima en los ríos selvas y junglas de Costa Rica he tenido la suerte de estar en Istambul corriendo y paseando por mercados y viendo la ciudad de una manera muy distinta o en Nueva York también corriendo o en Chicago corriendo una maratón o en Hawái estaba en Hawái o sea yo que de pequeño cantaba lo de Hawái Bombay pues estaba en Hawái participando en el campeonato del mundo al lado de un volcán en semierupción y todo esto que para mí era inimaginable ha hecho que viajar que para mí era un castigo se haya convertido en un premio durante todo este tiempo pues yo que sé he saltado en paracaídas he volado en avión y pilotado un avión de acrobacias bueno copilotado un avión de acrobacias no te pases de listo he estado en un túnel del viento he pilotado un coche de carreras en un circuito de Fórmula 1 y dentro de todo esto te das cuenta que conoces a personas a situaciones a historias a cosas muy complejas muy difíciles muy fáciles muy claras depende de la situación pero que al final te hacen yo no diría que mejor persona que esto quizás sería muy ambicioso pero te hacen muy 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 feliz ahora dicho esto diréis coño claro Valentí es que ahora eres un vividor cuando te vas a una de estas carreras porque durante una semana no estás trabajando sí sí es trabajo también pero no todos no son estos grandes viajes que todos disfrutamos tanto y que vosotros también disfrutaríais hoy por ejemplo estoy en Bilbao después de 600 kilómetros de coche y durante una semana cada día voy a estar haciéndome 400, 500, 600 kilómetros al día conduciendo para llegar a la siguiente ciudad y después de llegar ahí prácticamente comiéndote un fuet por el camino llegan 3 horas de firmas que son muy agradecidas pero estás ahí atabalado todo el rato luego proyectamos el documental luego comer algo dormir 3 o 4 horas y venga 400 o 500 kilómetros más de viaje hay mucha gente que me dice coño que glamuroso esto Valentí que son como las bandas de rock pues bien es que lo que no sabéis es que yo en Visto Lo Visto cuando he entrevistado a bandas de rock lo que me dicen siempre es sí sí que esto de estar de gira está muy bien pero acabamos perdón por la expresión hasta los huevos en la furgoneta los unos de los otros porque al final es furgo y furgo y furgo y parece muy glamuroso pero acabas hecho pues eso una pazofia con la espalda hecha trizas ¿por qué os cuento todo esto? bueno el motivo de todo esto es esta gira espera déjame hacer la falca miércoles Santander jueves Coruña viernes Cáceres sábado Sevilla domingo Málaga y lunes Valencia en todas estas ciudades de 5 a 8 hacemos la firma de libros y a partir de las 8 el pase del documental gratuito en todas partes y dejo el link aquí abajo para que sepáis el sitio donde estamos en cada sitio pero os cuento esto no por la gira sino porque todo el tema del viajar todo el tema de ir por el mundo ha servido para que me llamen de un sitio que es el antiguo Salón Internacional de Turismo de Cataluña que ahora se llama Bitravel y en el que pues bueno varia gente varias marcas varios públicos varias agencias lo que van a hacer es pues eso hablar del tema de los viajes y enseñarlo de una manera pues muy 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 distinta y resulta que me han invitado a dar una ponencia casi me pongo rojo cuando hablo de ponencias bueno ponencia, charla o compartir un poco mi experiencia y tiene 5 especialidades be happy be delicious be adventure be culture y be special madre mía que inglés que tengo que se nota que soy internacional de Torremolinos bueno pues en cada uno de estos ámbitos va a haber gente especializada para presentar todo esto y yo en cierto modo pues voy ahí a contar tanto mis viajes más entre comillas glamurosos por Istambul por Nueva York por Chicago hasta mis viajes más desprendidos de todo en Costa Rica o en sables con la maleta con toda la comida encima el saco de dormir etcétera o hasta mis viajes más de furgoneta que es coger un coche y venga a cruzarse España a hacer todas estas giras entonces se trata un poco de contar cómo durante estos últimos dos años y aún sin saber muy bien cómo ha pasado viajar las personas que he conocido en los viajes las historias que he conocido en estos viajes me han cambiado la vida esto va a ser del 17 al 19 de abril es decir este fin de semana no el que viene el viernes voy a estar dando una charla dejo aquí abajo el link con un código de descuento bueno de descuento total porque los que lo pongáis los 100 primeros podréis venir gratis para hablar de viajes de cómo todo esto cambia la vida os voy a enseñar algunos vídeos en exclusiva sobre cómo viajando por el mundo he aprendido algunas cosas esto va a ser el viernes y el sábado voy a estar haciendo un poco como diría yo eso de sparring de otro buen amigo que es también youtubero creador de contenidos y muy viajero que es el cocinero fiel y entonces yo le voy a ir a ir lanzando temas de cocina de platos de viajes de que he aprendido por esas partes y él me las va a ir contestando con lo cual si queréis venir a la charla del día 17 dejo aquí abajo el link y el código que tenéis que poner para que las 100 primeras personas os podáis venir gratis solo una recomendación para este bitravel solo una cosa que deciros que es viajad tanto como podáis de día de noche como ricos como pobres en barco en avión andando con el fardo a la espalda lo que sea lo que sea lo que sea pero viajad coño viajad no os lo perdáis que vida tenemos una y viajes por hacer cientos de miles de millones o sea que merece la pena os lo dejo aquí abajo y si os apetece nos vemos en el bitravel en el antiguo salón internacional de turismo de Cataluña y que me he olvidado de decirlo aquí abajo también dejo el link de todas estas ciudades donde vamos a estar estos días de gira Santander Coruña Cáceres Málaga Sevilla Valencia y Barceló